Ahora vamos a gozar Y ahora, con la calidad y el estilo único de los auténticos Los chalacos de La Jumia Y compañía Producción O te asustas, o te molestas Si se te charra Rico, Dani Coca Todos los días, te rezo adiós Ya sea tardita Por mis pecados Reza por ti Santa Anita Y en mi casa soñó desde de ti Y en esta prisión Por mi el sentido Reza por ti Santa Anita Saca de aquí Santa Anita Prometo portarte bien, por favor Santa Anita Saca de aquí Santa Anita Prometo portarte bien, por favor Santa Anita Oye Zapata Fíjate mi hermosa tierra, Fiura Mi hermosa tierra que te dio crecer Gracias Fiura Catacaus Laurión Curamori Bernal José Los Ramos Mi hermosa tierra Fiura El Amor del Osito Palo El Amor del Osito Palo ¿Quién te quiere, eh? Osito Palo Silencia No sé qué ha pasado contigo El Amor del Osito Palo El Amor del Osito Palo El Amor del Osito Palo No sé qué ha pasado contigo El Amor The Osito Palo Cter gepardo Your Amor del Osito Palo No sé qué ha pasado contigo No sé qué ha pasado contigo El Amor del Osito Palo El Amor del Osito Palo El Amor del Osito Palo Con cariño, el alazo, y la gente de Rigo Callao, con cariño, hoy en Zapata, el paisano de Piura, buenas paisanos, la gente de Rigo Piura. Música 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 ¿Dónde estás, amor? Si no duermes, y decirte cuánto te quiero, ¿Dónde estás, amor? Si no duermes, para decirte qué te quiero, para decirte qué te siento. Música 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 Música